Hoy estamos en el Parque Nacional del Palmar con esta hermosa familia de carpinchos. Acá en el parque son muy mansos, se los puede ver durante el día. Son animales que por lo general, por la predación, por la caza, andan de noche porque... Por miedo al hombre, le tienen miedo al hombre. Porque el hombre se alimenta de la carne, es una carne muy buscada, el cuero es muy bueno. Así que sufre una presión de caza muy grande, hasta con extinciones locales se los puede llegar a ver. Acá en el parque son amigos del hombre, viven tranquilos, ni bolillas te dan. Siempre utilizan un caminito, un senderito bien marcadito y van siempre por ese senderito. Son muy territoriales. Cada familia tiene un territorio. Y hasta hay peleas entre familias. Cuando un grupo entra dentro de un territorio de otra familia, se pelean. Los machos, resulta que los machos tienen una glándula. Se enojó. Ah bueno, contando como eso, tienen un amplio sonido de comunicación. El macho, cuando escucha peligro, se ve... Y se echan toda la huella. Estos mismos animales, fuera del parque, serían de otra forma. Ni los verías, estarían ocultos. Acá no tienen estrés, viven tranquilos. Son diurnos acá, sus hábitos son diurnos. Y también nocturnos, obviamente. Pero dentro, donde están muy casados, solo vas a ver... Andan de noche y sigiloso, por miedo a que se los coman. No sé, el animal no es onso, ¿no? Ahí aprovechamos que estamos viendo la madre amamantando ahí. Amamantan de parado ellos. Resulta que las tetas tienen más afuera. No como casi todos los otros animales que las tienen acá abajo. Ellas amamantan de parado y las tetas acá. ¿Por qué? Porque siempre están en lugares acuáticos. Si la tetas está acá abajo, la cría no podría tomar ellas. Varía. En una cuestión evolutiva las tiene más afuera. Por bien en zonas acuáticas. Y entran en celo una vez por año. Teniendo entre dos y seis crías, dependiendo, ¿no? Es muy variado eso. La cría llega a la madurez en un año y medio, aproximadamente. Son animales muy prolíficos. Se vuelven a reproducir bien. Vuelven a colonizar un ambiente en poco tiempo. No es un animal que sufra extinción muy grande ni nada. Bueno, ahí está el carpincho con su limpiadita. Donde sé que le gusta. Es una parte alta. Él elige ese lugar. ¿Ves que está limpito? Ahí vive siempre. Están ahí. Mirá acá. Mirá acá. Lo que se ve es que pueden comer el pastito. Estos pastitos encantan. Estos pastitos, acá ya se están alimentando. Tienen el bajo. Tienen el bajo para comer. Si quieren lugares más secos, van a la calle. Van ahí a la limpiada. ¿Ves que tienen acá su casita? Entonces, este es un lugar ideal. Si quieren se esconden en los pajonales. Acá no hace falta. Porque no hay predadores. Acá el predador, digamos, que podría ser en la naturaleza hoy en día. Acá en el parque sería, no sé, perro salvaje, algún cazador furtivo. Pero después no tiene predadores. Los predadores serían el yagüareté, el puma. Pero ya dentro del parque un yacaré puede ser. Pero dentro del parque hoy ya no hay predadores grandes. En el parque no hay ni yagüareté ni puma. Porque el tamaño del parque no permite albergar una población estable y viable en el tiempo como para tener grandes predadores. El carpichón no es sonso, no es un animal sonso. El tipo está acá, se tiene, vive acá. ¿Tiene que comer? Come acá. Acá tiene la comida. Agua. Agua tiene acá. Agua tiene. ¿Qué me necesita el animal? Vive ahí. Este es el paraíso. Este es el paraíso de los carpinchos.